El célebre actor y director de cine estadounidense George Clooney sufrió heridas leves este martes por la mañana en un accidente de tráfico mientras conducía una motoscooter cerca de Olvia, en la isla italiana de Cerdeña, anunciaron medios italianos. Clooney, de 57 años, se encuentra en la turística isla italiana del Mediterráneo para filmar la serie de televisión Trampa 22 que cuenta la historia de un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El actor se encontraba cerca de la localidad Costa Coralina, en el noroeste de Cerdeña, cuando su scooter se estrelló con un automóvil. Debido al accidente debió ser trasladado en ambulancia al hospital donde permaneció pocas horas para ser sometido a una serie de exámenes. Tras descartar lesiones graves, los médicos determinaron que el actor sufrió traumas leves en la pelvis, una rodilla y un brazo y que podía abandonar el hospital, según informaron medios locales. George Clooney es productor y director de la serie y reside con la esposa Amal Clooney y sus hijos mellizos de un año en una lujosa villa de Cerdeña que alquilaron para el rodaje. Etiquette es de esta nota.